Este ataque puede ser el desencadenante de una guerra. El asesinato por parte de la Fuerza Aérea Israelí del líder del brazo armado de Hamas, Ahmed Jabari, se ha producido en la tarde del miércoles y ha sido seguido de hasta 70 ataques aéreos más en la franja de Gaza, en los que han muerto 10 palestinos y 45 han resultado heridos. El coche de Jabari ha quedado destrozado y su guardaespaldas gravemente herido. El enemigo sionista no conoce los mediadores y no conoce el control o los acuerdos. El enemigo sionista ha derramado mucho tiempo la sangre de nuestros hombres, mujeres, niños y ancianos, decía este portavoz de Hamas. La batalla entre nosotros y el enemigo ha empezado y terminará, Dios mediante, con la liberación de Jerusalén. Los palestinos han respondido con cohetes. El territorio hebreo lleva recibiendo estos disparos desde hace cinco días. Hoy hemos mandado un mensaje claro a Hamas y a las otras organizaciones terroristas, decía el primer ministro hebreo Netanyahu. Y si es necesario, el ejército israelí está preparado para ampliar la operación. Continuaremos haciendo lo necesario para defender a nuestros ciudadanos. En el plano diplomático, Egipto ha retirado a su embajador en Israel tras la muerte de Jabari, mientras que Estados Unidos ha mostrado su apoyo al país hebreo. Gaza, gobernada por Hamas desde 2007, ya sufrió un ataque militar israelí a gran escala en 2009, la operación Plomo Fundido. Entonces murieron 1.300 palestinos, la mitad de ellos civiles.